Gracias de nuevo, ¡Anita! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¿Te has asustado? Estabas subiendo fotos. Cada vez que subes una foto al Insta, ¿cuántos millones le dan al like? Yo no sé, yo estaba subiendo el video que yo gané a la vaina ahí. Ah, vale, estaba subiendo el video. Ahora ya debe de llevar como dos millones. ¿Qué? Pero es que un millón de likes son míos. Siguiendote. Oye, te tengo que hacer una pregunta. De las veces que has venido a la radio y te he hecho entrevista, seguro que hay alguna pregunta que has echado de menos. Me gustaría que me dijese qué pregunta quieres que te haga la próxima vez que vengas a los 40 conmigo, por ejemplo, a Global Show. Una pregunta que no me hicieron hoy es si estoy soltera. Ah, si estás... ¿No te lo han preguntado todavía? Pero ¿cómo puedes...? Pero no parece que estés en España. No me preguntaron esto hoy. ¿No te han preguntado eso todavía? No, yo estaba esperando esta pregunta toda la noche. Nadie me preguntó. Nadie. ¿Dónde está la soltera? Mira, ahí el ruido. Bueno, hacemos una cosa. Me guardo la pregunta, cariño, me guardo la pregunta para la próxima vez que te vea. En la radio. No, pero puede preguntar hoy. Pregunte ahora. Espera, tengo algo pensado que te va a gustar más todavía. Bueno, voy a preguntar a hombres, mujeres. Que ahí ya vamos sabiendo, anotando en el... Hombres y mujeres, podéis preguntarle esta noche si está soltera o no. Os lo va a contestar todo. Ahí voy anotando en el papel, en el teléfono. Los teléfonos. Cantante X, soltero. ¿Tienen que ser cantantes o pueden ser también del público? No, actriz, acto... Fan tal. Ah, fans también pueden. Vale, vale. O manager, no sé. Vale. ¿Qué sea? Managers también pueden. Bueno. Estamos entrando en un terreno pantanoso, ¿me entiendes lo que quiero decir en español? Actriz, no sé, de élite, soltera, no. Actriz de élite. Ahí sí, sí, ya pongo. Está. Cantantes de OTE. Alba Reche. Ahí voy. Ana Guerra. Agoné. Vamos tomando nota, tomando nota. El final llamamos DM, Instagram. Vamos a hacer una cosa, espera un momento. Esa pregunta guárdatela, momento, ¿vale? Permíteme, momento. Voy a ir por aquí. Espera, no, no, no te vayas muy lejos que te necesito. I need you. Estoy lista por todo, amor. Ahí va. Te necesito. Quiero que me ayudes. Un momento. Porque, mira, voy a ir aquí a la mesa de los Jonas Brothers que están aquí. Dance, 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 dance. Yeah. My friend, Nick. Hi. Joe. My dear Joe. Thank you very much for being with us. Gracias por estar con nosotros. Mirad, es que tengo unas preguntas para haceros. I've got a couple of questions for you. Okay. La primera pregunta es, sin qué sentido... Todo casado, todo casado. Ya has hecho la pregunta, espérate. No, amor, tú no conoces ellos, casados. Ah, que tú ya has... Ya, vale, espera, espera. Que pierde de tiempo. Primero, primero. No, primero mi pregunta, primero mi pregunta. Sin qué sentido no podríais vivir. Okay, tell us a sense that you couldn't live without. A sense, yes. I mean, that's really difficult, but I have to say, our ears, we've got to be able to listen to the beautiful music in Spain, you know? Okay, sin el oído. No podrían vivir sin el oído porque no podrían escuchar la maravillosa y preciosa música que se hace en España. Okay, so, second question comes from Anita. This one is not worth for nothing. They are all marriage and everything. It's a waste of time. Sí, creo que estoy perdiendo el tiempo. No, it's que we're looking for a single people, but it's a waste of time in this table. This table, no, let's go to another one. What's your question, no mine? Era tu pregunta, no la mía. No, ya son casados. Ya, ya sé que son casados. Están con las Jonas sisters. They have people, they are good. Mira, vamos a hacer una cosa. Thank you very much guys for coming. It's a really, really big pleasure for us. Really, it's a dream come true. Jonas Brothers in Spain. And next February. El próximo febrero van a estar en de gira on tour here in Madrid and also in Barcelona with us. With los 40, we are your station in Spain, your home in Spain. Los 40, vamos a estar apoyando la gira de los Jonas Brothers. ¿Quién va a ir a ver a los Jonas? Que haga ruido, make some noise. Muchas gracias. Nosotras vamos a estar apoyando la gira de los Jonas Brothers. Nosotras vamos a ayudarnos con una gira de las Jados. Que 어색 vamos a aprender, derác montrealiza con el talento de los Jonas Brothers. Province enistics, estamos adaptados. Queija con Toleros en爱. Volta a las que sentaporte.